El candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Vásquez, reaccionó ante los resultados de la más reciente encuesta de intención de voto. Según los datos, el representante del nuevo capítulo lidera con un 44.3%, seguido por Claudio Andrade, del Partido Colombia Renaciente, con un 17.7%. Y en tercer lugar, se encuentra el candidato de la Gratitud, el Quimbueno, con un 15.6%, de acuerdo a la medición pública del 15 de octubre, por la especialista en estadística Yamil Cure Ruiz. El candidato Vásquez se mostró agradecido por el apoyo de la ciudadanía y destacó el respaldo a su propuesta. Afirmó que este resultado refleja el interés de la comunidad por un nuevo rumbo para Barranca Bermeja. La verdad, ver la intención de voto de una encuestadora seria, una encuestadora reconocida por el Consejo Nacional Electoral, pues nos motiva mucho, nos llena de alegría y sobre todo de agradecimiento con los barranqueños que nos quieren dar una oportunidad. Decirles que vamos a seguir trabajando hasta el último día. No podemos confiarnos porque nos estamos enfrentando contra una maquinaria política y económica que está dispuesta a lo que sea por no perder el poder. Pero muchísimas gracias, de verdad, esa intención de voto nos motiva a seguir trabajando. Estos resultados otorgan a Jonathan Vásquez una posición favorable en la carrera hacia la alcaldía de Barranca Bermeja. Sin embargo, queda por ver cómo evoluciona la opinión pública en la última semana, previa a las elecciones del 29 de octubre.